Dale, 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 dale. Gracias a todos los que están allá esperándonos. Es un pasito chiquito que estamos dando hoy. Estamos en la calle de nuevo. No estamos libres todavía. Tiene que seguir el proceso. Es un pasito chiquitito en lo procesal, pero muy grande para nosotros. Es muy importante estar acá. Hoy viene mi familia. Hace cinco meses que no los veo. Es una emoción muy grande. Gracias a todos por el apoyo, por la solidaridad, por las cartas, por los mails, por la energía que nos dan, por las oraciones, por todo lo que recibimos a tantos kilómetros de distancia. Muchas gracias. Los queremos mucho y esperamos muy pronto estar allá con todos ustedes y darles este abrazo. ¡Ahora, nos da una otra otra! Gracias, gracias a todos. No me alcanzan la vida para agradecerles todo lo que hicieron. Gracias, de corazón, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.